En la actualidad hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nosotros te llevamos las respuestas en la voz de los protagonistas. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Amplia cobertura en el aire de posadas. Información al instante en redes sociales. Entrevistas a fondo. Destacados profesionales del periodismo. Y toda la verdad. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Estamos en la tarde de hoy con Miriam Duarte. Ella es candidata a diputada provincial del Partido Agrario y Social. Acompaña en la lista al actual diputado Héctor Cacho Bárbaro. En el lugar número 2 de la lista. Y bueno, ya la tenemos aquí lista para charlar en la tarde de hoy. Seguramente con muchísima actividad sobrepasada. Como casi la mayoría de los candidatos a esta altura, ¿no? En la cuenta regresiva. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por venir aquí a Redmisiones. Hola. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Porque, como decís vos, es bastante difícil poder llegar realmente con las propuestas. Y con las ideas. Y con nuestra forma de ver la política a la población. Entonces, el rol de los medios en esto es muy importante. Y te agradecemos mucho el espacio. Claro. Bueno, están así agobiados, con mucho trabajo, cansados. Es parte del proceso electoral. ¿Cómo les recibe la gente en todo este caminar, digamos? Bueno, eso es lo que por ahí nos ayuda a tener energía todos los días. Para ver, bueno, por dónde seguimos hoy. Por dónde arrancamos. Para dónde vamos. Para poder tener una planificación sostenida y poder cumplirla realmente. Tiene que ver justamente con la recepción que tenemos por parte de la población. Es muchísimo trabajo. Realmente nosotros hacemos la mayor parte de nuestro trabajo a pulmón. Realmente hay un trabajo militante muy fuerte. Donde, bueno, la gente que se suma a colaborar con nosotros lo hace realmente por convicción. Esto hace, bueno, que tengamos que redoblar los esfuerzos. No solamente por lo que hacen los recursos económicos, sino también por el compromiso que implica toda esta gente que se va acercando por convicción. Y por otro lado, bueno, en la medida que vamos recorriendo barrios y distintas zonas incluso de la provincia. Barrios en la localidad de Posadas, acompañando a Isaac Lenguasa. Y en el interior de la provincia, acompañándolo a Cacho. La verdad que la recepción de la gente es muy buena. Es muy buena. Realmente una visión muy positiva de este grupo que se armó. Bueno, que no es un grupo que se armó ahora también. Eso es una característica importante de destacar y que para nosotros es uno de los valores más importantes que tiene. Es un grupo político que viene manteniendo un trabajo sostenido en el tiempo. En pocos años, además, digamos. Exacto. En pocos años de existencia de todos, digamos. Porque el Partido Agrario y Social existe desde hace pocos años. Hace pocos años tiene una banca en la legislatura. Yo, a su vez, pertenezco a nivel nacional a la Fuerza Nuevo Encuentro. Entonces, también somos como muy recientes y muy nuevitos en el panorama político-misionero. Y bueno, decidimos apoyar a Cacho Barbaro porque para nosotros es el único representante genuino de la forma de hacer política que nosotros interpretamos que es la correcta. que tiene que ver con esto del voto de confianza, de salir a buscar de por qué le pedimos a la gente que nos acompañe y de cuál es la devolución que hay una vez que la gente nos acompañe. Bueno, es muy importante porque, la verdad, uno a esta altura de la campaña y siempre escucha... Bueno, vemos a los candidatos, aparecen, ponen la carita una vez en un barrio, una vez en una localidad y después, durante cuatro años, si te viste no me acuerdo, vuelvo dentro de cuatro años a pedirte el acompañamiento. Como le dice Cacho a mucha gente en el interior, bueno, sáquenle foto porque cada cuatro años no lo van a volver a ver. O algunos candidatos a los que no había visto nunca, por ejemplo, que deberían ser personas conocidas por él porque se supone que están también en la Cámara y que están en función pública en este momento. Y que él me decía, ¿y de dónde conozco a esta persona? Lo conocé del poste, Cacho, de los postes de luz lo conocé. Ah, tenés razón. Del cartel. Claro. Estuvo acá Cacho Bárbaro y decía que incluso me llamó muchísimo la atención esa declaración, digamos, él no terminaba de conocer, había diputados que no les sabía el nombre. Claro, que no les conoce la voz, básicamente. No les conoce la voz, exactamente. O sea, nunca se presentaron en la Cámara para hacer un aporte, para plantear una opinión, nada, absolutamente. Ni siquiera apoyando un proyecto o estando en contra, pero abrir la boca para expresar su opinión. Vos venís de un trabajo social de campo, ¿cuáles son tus antecedentes? Digo, porque proponés un trabajo similar al que hace Cacho, digamos, cerca de la gente. Claro. ¿Ya estuviste trabajando fuera del ámbito político en esta historia? Yo, o sea, mi trabajo siempre fue un trabajo militante de base, digamos, pero apartidario. Yo, en mi primera pertenencia política apartidaria es realmente el Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es el partido que lidera Martín Zabatella a nivel nacional y que integra el Frente Nuevo Encuentro. Que en esta ocasión, y desde hace un par de años, viene apoyando la propuesta política del Partido Agrario y Social. Más concretamente, digamos, he trabajado en muchísimos emprendimientos de carácter social, en barrios marginales sobre todo, con muchas problemáticas, donde, bueno, hemos vivido también la frustración, digamos, que implican las traiciones por ahí de gente que promete un acompañamiento o que te hace, digamos, creer que un proyecto determinado es posible y después, en función de determinadas prebendas o de cuánto va a quedar por el camino, los proyectos terminan no saliendo. Claro. Entonces, esto es una cuestión de frustración también que genera que uno vaya realmente asumiendo la necesidad política de que si los espacios para trabajar realmente en política, en pos de la gente, no existen, hay que crearlos. Y hay que ocuparlos, digamos, porque se da mucho y en este caso en el Partido Agrario y Social hemos charlado también con tanto Cacho Bárbaro, con Isaac Lenguaza, que viene del sector, en el caso de Lenguaza, del sector de lo privado, de lo profesional, y sin embargo, le preguntamos por qué el desafío de sumarse a la política, sabiendo quizá todo lo que además significa para la gente a veces hacer política, ¿no? No es algo sencillo y nos decía más o menos lo mismo, digamos, hay que estar desde adentro para poder cambiar las cosas, ¿no? Claro, no, y además nosotros nos planteamos esto, digamos, no nosotros como personas políticas, sino como ciudadanos que hacen política, es decir, no nos queremos caracterizar a nosotros mismos como políticos, sino como ciudadanos en primer lugar, somos ciudadanos que hemos decidido tomar un rol y ocupar un rol dentro de la política porque nos parece que no hay otra forma en este momento, digamos, o en todo caso los procesos en el tiempo que pueden tomar una real depuración de la política, una real nueva política y una real renovación de la política, puede llegar a tomar tanto tiempo que en el medio es demasiada la gente que tiene su vida en condiciones que realmente no es justo, no se merecen y que realmente no se están cumpliendo con los roles que el Estado asume cuando se plantea en un rol político, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, hablando recién decías renovación, no? ¿Cuál es el diagnóstico que haces de la provincia de Misiones? Como candidata a diputada y como conclusión también de las charlas que tuviste con la gente, de tu visión general de lo que es la provincia de Misiones, ¿no? Y a nosotros nos parece bastante terrible, digamos, el hecho de que a medida que recorremos más y más la provincia y que nos acercamos a distintos sectores, porque, digamos, Cacho tiene un desarrollo muy importante en todo lo que es la Ruta 14, la zona productiva de la provincia, pero también estamos en este último tiempo tratando de hacer más pie en la Ruta 12, que tiene un perfil un poquito más industrial, pero así todo también tiene cordones de pobreza muy importantes, nosotros tomamos como caso paradigmático que pone en evidencia la situación de esas poblaciones, el caso de María Obando, que salió hace poco tiempo y que fue tan sonado, que todos los que conocemos mucho el interior sabemos que ese es un caso, que hay muchísimos. Y que incluso también en posadas, digamos, en la ciudad también, digamos, en la ciudad Claro, eso es muy importante, estamos hablando de los alrededores de las grandes ciudades, no estamos hablando de parajes alejados y inhóspitos donde no llega nadie, estamos hablando de los entornos de las grandes ciudades donde tenemos enormes cantidades de población en condiciones muy terribles, indocumentados mucho, unos niveles de analfabetismo que son preocupantes a esta altura de la historia. Y realmente vemos que las políticas que tienen que ver con la evolución del punto de vista social de muchos sectores de la población, son políticas que se gestionan, digamos, no hay desarrollo de política, hay gestión de recursos que lo puede hacer, como insistimos siempre en decir, que no es necesario ser ni gobierno provincial ni gobierno municipal para gestionar. Cualquier fundación, cualquier ONG, cualquier cooperativa puede gestionar exactamente las mismas cosas. Entonces, en ese sentido nos preocupa dónde está la política provincial, no vemos planes, no vemos programas, no vemos una línea política de trabajo concreto. Lo que más se ve es un programa político destinado al área de turismo, digamos, pero donde hay más ideas, donde hay más proyectos, pero lo demás es como que se va yendo día a día. Puede hablarse de un lineamiento político en cuanto a turismo, pero que tiene también que ver con un direccionamiento muy claro, no hay ninguna contemplación de lo social dentro de ese plan turístico, sino con el desarrollo empresario, digamos. O sea, una mirada muy economista, digamos, del turismo. Es la visión más neoliberal, digamos, el turismo visto desde la empresa turística y no desde el ciudadano que va... Cuánto va a gastar, venía a gastar. Claro, exacto. En función de eso. Entonces, de nuevo, es un desarrollo de política en el cual se perdió de vista al ciudadano. Claro. 90.7 Reclisiones y la evolución de la radio